Oye, mi Bayaggi, yo quiero hacerte un par de preguntas, porque tú eres un hombre comunitario de aquí del barrio, espérate, tú eres una persona muy buena, tú eres que está en Estados Unidos, tú eres que está en Estados Unidos, conoces a Bayaggi, pero ven, Mello, eres una persona buena, Bayaggi, mira, está el Mello, viene para la entrevista, ¿es Bayaggi es malo o es bueno? No, es bueno, de los buenos, buenos, buenos que hay aquí, vino de Estados Unidos y eso ha sido un chorro y nada, claro, Bayaggi, queremos hacerle par de preguntas a usted, usted trabajaba antes y ya no trabaja, pero espera que termine, no, no, deja ahí, está bien, te vas a hablar, pero mírame, dame mi baño, sí, pero yo te he vendido su baño nunca a ti, óyeme, después que tú dejaste el trabajo, te dieron una liquidación y compraste un motor y el motor lo chocaste de una vez y lo vendiste, ¿qué fue lo que pasó, Bayaggi? No, Bayaggi, pero dime, ¿por qué? Atención la gente, si tú tienes un familiar que no lo quiere y se murió y quiere por lo menos que alguien lo llore, Bayaggi hace ese trabajo, no sé cómo que se llama, él llora a la gente, ¿cómo que se llama ese trabajo, Bayaggi? Y tiene unos gritos como que fue familia de él el que se murió, ese azaroso, ¿y cómo tú gritas por una gente que tú no sientes nada? Tonto, de relajo. Si no lo conocen, para en la esquina con Simiolón allá, el dientero, Simiolón hace su trabajo aparte, pero Bayaggi, yo quiero ese nombre, ¿cómo que se llama? El que llora a los muertos, ¿cómo es Bayaggi? Ah, la letra más malo que este. ¿Cómo que se llama eso, Bayaggi? El que llora a los muertos. Eso es lo que se llama Bayaggi, porque si tú lo ves llorando por ahí, no creas que él está llorando nada. ¿Cómo se llama a los muertos? Espérate, que no te escuché, Calé. ¿Qué es lo que él después pregunta? ¿Cómo se llama el muerto? Porque él no sabe el nombre del muerto, pero ¿cómo se llama? ¿Pero tú lo has visto llorando? Oh, pero claro, en la red está así. Ah, pues Bayaggi está famoso en eso. Sí, sí. ¿Y cómo es ese azaroso lloro por una gente que él le conoce? Bueno, entonces estoy diciendo, después dice, ¿y cómo que se llama? Porque no sabe quién es. ¿Cuánto le dan? ¿500 pesos? No le dan mil. Tú le tienes que darle mil también, porque tú tienes que darle mil, porque él va a llorar. ¿Y dónde te ven? No, Juan, tú eres corita. ¿Eres corita? Después lo van a ir fama y no van a querer pagarle a la gente, Bayaggi. ¿Y usted es amigo de él o qué? Amigo. ¿De dónde usted? De Crito Red. ¿Pero estamos en Crito Red? Ah, de Chulín. Ah, y Bayaggi es bueno. Es buena gente. ¿La única más de Bayaggi nunca tiene un peso arriba? Ah, yo no lo sé. Cuando anda con gente, cuando anda solo, se comete el pica-pollo solo, pues ahí yo lo conozco. Ese es tu cuñado que está allí sentado y ya me dijo todo. Estuvo bien y dañé, mamá huevo. ¿Eh? Estuvo bien y dañé, mamá huevo. Es verdad, iba bien y dañé. Chelo, no te queremos la entrevista. Venga acá, Boquifacio. Adelante. Boquifacio, ¿usted conoce a ese tipo que está allá? Claro, es una pampara. ¿Cómo se llama? Pero mira. Se me vino su nombre. Oye, para que la gente sepa. Mira, ve acá. Boquita vende tenis. Está bien, Boquita vende tenis. Boquita vende todo. Guachar, ¿y cómo él se quedó así? Ya, le voy a dejar la checha porque vaya allí y se quiere ir, vaya allí un hombre bueno. Paco, ve acá Paco, por favor. Mírame. Ven acá. Paco, la gente quiere hacer su construcción. Para darte fama, para que la gente quiera. ¿Cuál es tu barrio de la construcción? O un maestro de verdad de construcción. Sí, pero que Guachar es un maestro y Guachar, yo nunca lo he visto pegando un blog. Es más, ¿qué es tu barrio? Ah, porque Guachar lo paga por ajuste y tiene cuarto y yo, de todo, yo sé hacer de la construcción. ¿Qué? ¿Hasta pegar cerámica? Pero venga acá, pues. Mira, yo estoy pegando cerámica y si tú quieres yo voy y te lo enseño ahí. ¿A cómo tú pegas el metro? Bueno, eso, alguna vez a los pobres uno le trabaja 300. ¿Tú conoces pa'l de albañil de aquí, del barrio? ¿Albañil de aquí, del barrio? De aquí, del barrio. Que pongan cerámica, no. No, no, albañil que sepan hacer de todo igual que tú. No, es lo único que me coge el pie, el Guachar. Ah, pues Ale no sabe hacer eso. No, Ale no sabe hacer eso. Es porque Ale lo que sabe vergar con chijro. Oye, Ale sabe más que tú. Mire, mierda, usted es loco. Oh, oh. Mire, coño. Vale, defiéndete, por favor. Ale, mira, Ale pega blu. No. Ale no pega blu. Pero yo le pongo los blu a él, en Pañeto. Ah, tú le pegas los blu a Ale. No, sí, él me llama. Ale no sabe poner cerámica. Él sabe, más o menos, pero el que sabe soy yo. Está bien, ¿y por qué Ale tiene un proyecto de una torre grandísima para allá para los ríos? Y tú no tienes relaciones y él puede pegarlo y lleva el bañil. Pues él es igual que Guachar, o que él pone a otro y se juega a su cuarto como quiera. Ay, y es malo. Pero yo mañana tengo un proyecto. ¿Tú sabes cómo significa eso? ¿Qué? Que tú sabes más que él con la mente. Pero no sé, tú sabes más. No te apures. No, no, espérate. Lo dije mal, espérate. Dímelo. Tú sabes más, tú sabes más que él pegar la cerámica, pero no sabes más que él con la mente. ¿Tú sabes qué con la mente? Pero Sara habló conmigo ya, que yo voy a trabajar pegando cerámica y le pago a la gente. No, no, eso no lo vamos a mentar. ¿Tumba eso? No, eso no. Eso no puede salir. No, 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 no. No, eso no. Paco, ¿y cómo eso? No, no, eso no. ¿Eh? ¿Cómo así? No, no, Ale. No, por eso está muy feo. No lo dije. No, no, no fue Paco que lo dije. No, yo no dije eso. Ah, gracias. ¿Usted lo conoce? ¿A el secretario? Ah, yo puedo decir, hijo de Angel Día. Sí, pero él, él, él. Pregunta. ¿Qué? ¿Qué afán que tú tienes de que me conozcan a mí, mamá huevo? ¿Qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Y qué fue? Yo soy Bayaggi. ¿Qué pasó, mamá huevo? Bayaggi. Bayaggi. ¿Qué es Bayaggi el diablo? Paco. ¿Cómo que se llama? ¿Villaggi o Bayaggi? Bayaggi. No. Oye, que Bayaggi. ¿Por qué? Tú tienes mamá huevo y yo soy Bayaggi, mentado. ¿Qué pasó? Bayaggi, oye. Yo soy Bayaggi. Ya. Bayaggi. Yo soy Bayaggi, le voy a decir. Bayaggi. Junior, ven acá, Junior. Ven, 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 a Junior. Espérate, ven, grábanme a Junior, ven, Junior. Bueno, oye, diga algo, Junior. Junior. Si venga, que hay un romo para usted, venga, Junior. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Habla bonita entonces? ¿Habla bonita? Se fue Junior. Ven, no lo paga reales. El Boki Fashion, el Boki Fashion, míralo ahí. Boki Fashion, Boki Fashion. El Boki. El vendedor maduro, el vendedor maduro a nivel de tenis. ¿Quién vende el más tenis que tú, Boquita? ¿Eh, Boquita? ¿Boquita? El vendedor maduro de tenis. ¿Qué le pasa? No lo paga. Nadie vende tenis mejor... No Yo estoy trabajando, le voy a poner un par de gente para ayudarlo. Un poquito fácil, lo más duro de Quito Rey. Lo que le gusta es la checha. Hey, caramelo. Es un álbum completo. Es un álbum completo. El movimiento es paralelo. Eso es para que gracias, Maestro. Alta. El movimiento es un álbum completo. 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 ¡Eso! ¡Eso!